¿Ese es todo tu sueño, mi amor? Sí. Señor, las Corain me está preocupando mucho su mirada. ¿Por qué? Porque cuando me mira así, como lo está haciendo ahora, pierdo la noción del tiempo. Mi cuerpo vibra, tiembla, arde. Pues hay que traerle los bomberos. Lo mejor es que se vaya acostumbrando, porque así la voy a ver todos los días, todas noches, a cada instante. Yo voy a repetirte el nombre todo el tiempo. Cuando sueñe con el trabajo, a la vez que respire, quiero tatuarle con besos y mi amor en tu espalda. Quiero que seas mía para toda la eternidad. Quiero que estés junto a mí. Yo quiero estar en su lugar. Soy tu hija, mi amor. Soy tu hija, mi amor. Porque quiero tenerte para mí. Has dejado un espacio dentro de mí. Y yo no, no vuelvo a estar si tú te vas. Te has convertido en toda una profesional de la cocina, Elena. Mi mamá estaría muy orgullosa de ti. Bueno, después de que me hace supervisar los restaurantes todos los días, es lo menos, ¿no?, que podía aprender. Sí. Pues has aprendido muy bien. Mañana, después de la junta de alas, me marcho. Lo decidí hoy, después de ver a Diana y a Andrés tan felices yéndose a celebrar. Es saludable que me retire un tiempo. Pues es parte del juego saber perder, ¿no? No soy muy ducho en eso, pero soy sensato, Carlos. Y sabes a qué me refiero. Pero tú esta vez eres de los que ganan. Te estás llevando un sol de persona. Los dos estamos ganando, hermanita. Los dos. Bueno, pues los dejo celebrando. Me voy a descansar. Mañana inicio una nueva etapa de mi vida y quiero estar preparado y descansado. Pásenla bien. Gracias. Buenas noches. Que descanses. Aprovecho. Buenas noches y que descanses. Gracias, igualmente. Está muy rico, ¿eh? Gracias. Oye, ¿y te diste cuenta que todo es afrodisíaco? Tú hiciste ese mes, ¿verdad? ¿Sabes que estás muy loquita? Sí. Estoy loca de amor por ti. No tienes que irte a ninguna parte, hijita. Te puedes quedar aquí. O venir a vivir conmigo en tu casa. Pide lo que quieras, que yo te lo daré gustoso, hija mía. Gracias, papá. Yo solamente te pido un poco de paciencia. Sé que poco a poco iré involucrándome en tu mundo de nuevo, pero... necesito que confíes en mí. Gracias. Gracias por todo. Y yo sé que vas a ser de gran ayuda para mi recuperación. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la cena. Sí, señor. ¿Eres idiota del remate? ¿O estás haciendo tu mejor esfuerzo para conseguirlo? ¿Cómo es posible que me hubieses ocultado algo tan importante como la existencia de mi hija? ¿Cómo pudiste ser tan estúpida, Soledad? ¿Cómo? ¡Eres inhumana! ¡Casta y corre por las venas! ¡Pasa, mi mujer, mi niño! ¡Ya se despiaste todo el mundo en tu rojo de paso animal! ¡Qué rico amanecer contigo así en nuestra primera noche juntos. ¿En qué momento nos quedamos dormidos, eh? ¿En qué cuentos? No sé. ¿Qué besos? Creo que como en el 3.000. ¿Y qué pasó? Nada. Nada. Estaba muerta, me quedé dormida. Tú caíste también como tronco. Pero no pasó nada. ¿Y nada más? ¿Eso fue todo? ¿Eso fue todo? ¿Segura? No pasó nada más. No, pero... ¿Qué quieres puede empezar ahora? Ajá. Ajá. A ver, buquita, mi amor. Uno más. Juanita, cuisi... Mi amor. Uno más y te dejo en paz. Te lo prometo. Uno. ¿Ya ves? ¿Qué te cuesta? Te vas a poner hermosa con tanta papaya. ¿Juguito? ¿Juguito? ¿Para que te lo pasen, mi amor? No. A ver. No quiero. Mi amor, ¿Juguito? ¿Te queda poco? Mi amor, tienes que... ¿Qué pasó? ¿Qué hago aquí? Lo último que me acuerdas es que estábamos... ...festejando algo en tu casa. Estábamos festejando con todos, te empezaste a poner mal, mi amor, te desmayaste, te traje al hospital y te tuvieron que operar el tumor. Pero ya te estás recuperando y el doctor nos dijo que todo va a estar bien, pero que tienes que comer mucho y alimentarte muy bien. No quiero comer. Esto es una pesadilla. Seguro ya vinieron todos, ¿verdad? Ya me vieron horrorosa. Mi amor, vinieron todos porque estaban preocupados por ti y de la pesadilla ya pasó lo peor. Te han venido en puras cosas bonitas, te vas a...